En el promario no te hace una realidad esosada. Soy poeta. Después de haber vivido tantos años en la creencia de que soy un ser inútil, hoy, al mirarme en el espejo de tus ojos, descubro sin querer que soy poeta. Y soy poeta porque veo en ellos mar, poeta porque en ellos veo cielo, y entre el mar y el cielo veo que me quieres, que te quiero. Y cuando tú pronuncias verso sin siquiera pretenderlo, yo, con los azules del mar y los azules del cielo, en ti veo un soneto que plasmo sobre el papel, como aquel que pega un sello. Y la lengua se me reseca cuando a tu oído lo leo, y tú me dices, poeta, y yo, tonto, me lo creo. Por eso no quiero jamás despertarme de este sueño y te sigo mirando a los ojos para escribirte nuevos versos. Cautivas palabras, un poema dedicado, lo siento, pero con la que está cayendo, a todas las mujeres sin voz, demasiadas ya. Eva desnuda, es un soneto. Atravesando vientos y glaciares, con mi desnuda piel estremecida, he llegado a esta tierra desabrida, donde se siembran culpas y pesares. Aquí llueve la sangre en los altares por alguna deidad desconocida. Aquí empieza la muerte de la vida, y deshace la vid en los lagares. Con la dulce turgencia que provoca el fruto que al amado le ofrecía, ayer se derretía entre su boca. Desde entonces comienza a anochecer. Nadie viene a encender un nuevo día, y la injuria se extiende por doquier. Muy bien. La chamama está aquí, quien vengo a Quechua, se me escucha tanto de la Madre Tierra. El libro es un diario de viaje por los Andes, donde ingresamos. Justamente, ayer volvimos a entrar bajo el dominio de la tierra. Surca la Virgen de los espacios, emana su cuidado desde los cielos. Poderosa la constelada mujer, que despierta de lo insondable el magnetismo de la tierra. Despierto yo, el extraño anillo de fuego que me habita, y soy la tierra. Y tú, a mi lado, más tierra, o tal vez, donde, pero en mí, en lo más rojo del atardecer. Desde allí, ámame, confíame el sueño extraño de anoche, y tu más reciente melodía. Bebe de mi pecho el sonido de mi quena. Yo te alimento sin que me veas la cara. Soy la madre de todos tus hijos, el innegable fantasma, amante de tu lengua. No te preguntes cómo llamarme. Ámame, justamente ayer volvimos a llamarnos tierra. Soy la madre de tu sexo, y la vasija que moldeas. Yo te amo. Tú, eres tú, y tu madre, y nuestro hijo, y todos. Eres también el viento, viento que esparce el trigo, y me siembras, la semilla que brota de mis surcos más alados, de mi surco secreto. Bebe, ahí guardo el calor de los rayos de la cabeza de mi sol. Ámame, vagabundo, habitante de la tierra. Yo conduzco tu viaje y me manifiesto en tu boca. Amo tu boca, tu húmeno labio como si lloviera, la geografía de tu cuerpo, tu piedra jaspe, la extensión toda de tu canto, tu estaño, tu almendra, y el solito momento de tu duda. Mas no dudes, vagabundo, reposa en mi valle, piérdete en mi selva, ámame, tú que conoces, mi estación de puño. Es un poema en prosa que tiene una línea y media. Llevaba una tristeza alrededor de la cabeza... Llevaba una tristeza alrededor de la cabeza como una venda rasgada. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.